Abre las hojas del viento, mi vida Pon una montura al río Cabalga y si te da frío te arropas Con la piel de las estrellas De almohada la luna llena mi vida Y de sueño el amor mío Y un alma apola me lo dijo ayer Que te voy a ver Que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Cierra la noche y el día Mi vida Para que todo sea nuestro Y una gran fuga de besos Se puse sobre tu boca Y que el trinar de las rosas Mi vida Mi vida Te digan cuánto te quiero Y un alma apola me lo dijo ayer Que te voy a ver Que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Para amanecer contigo Para amanecer contigo Para amanecer contigo Y un alma apola me lo dijo ayer Que te voy a ver 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 Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Para amanecer contigo